FM 89.1 Radio Universidad Y ahora estamos con Lucas Fenoglieto Lucas Roberto me ponen acá Lucas Roberto Fenoglieto que es contador público graduado aquí en la Universidad Nacional de La Matanza especialista en administración financiera del sector público en la Universidad de Buenos Aires y maestrando también en Derecho Tributario en la Pontificia Universidad Católica Argentina agente fiscalizador de la Dirección Regional Sur de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP docente investigador del Departamento de Ciencias Económicas de la UNLAM y de la Universidad Argentina de la Empresa de la UADE Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿todo bien? Bien, no voy a repetir todo esto así que esperemos que lo hayan grabado en casa Bueno Lucas, básicamente tu actividad principal es ser contador Sí, yo trabajo en la AFIP en una dirección regional que lo que hace básicamente es fiscalizar y verificar todo lo que tiene que ver con los recursos de la seguridad social y bueno, también soy profesor acá en la universidad en el Departamento de Ciencias Económicas en las cátedras de Finanzas Públicas y Contabilidad Pública Muy bien, y uno de los temas se puede charlar de muchos temas obviamente viste que cada vez que te habrá pasado en alguna reunión yo laburo en una AFIP son tres millones de preguntas pero bueno, no estamos parados Mejor que no se sepa Mejor no Deberíamos haberlo obviado Pero sí acerca de criptomonedas que es uno de los temas de los temas del año o de los últimos años de los que más se habla de lo que mucha gente no sabe ni de qué se trata pero que sí es una cuestión que ha llegado para quedarse más allá de algunas idas y vueltas porque se habla a veces de la caída de los bitcoins o cómo está en alza las criptomonedas bueno, van pasando por diferentes etapas me imagino como todo hasta que en algún momento se estabilizará, no sé pero básicamente para quienes nos escuchan y para nuestra audiencia que a veces no está tal vez algunos empapados en cuanto a este tema ¿querés contar básicamente el ABC de lo que son las criptomonedas? Exacto, o sea me pareció genial lo que dijiste porque cuando uno está en una reunión familiar con amigos con, no sé en el trabajo siempre se escucha hablar de criptomonedas y uno pareciera que tiene idea de lo que es pero por ahí no sé si tiene tanto el lenguaje técnico y a veces nos hablan desde un lugar mucho más elevado y necesitamos bajarlo a tierra y entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de criptomonedas a fe pasé un poquito de tiempo sacó un dictamen en el cual define a las criptomonedas como un nuevo activo financiero no tradicional y habla de que utiliza la tecnología blockchain y demás esto parecía que es chino básico pero bueno las criptomonedas son como si fuese el género y después existen lo que son las especies que sería bitcoin por ejemplo siempre hablamos de bitcoin porque es la que mayor capitalización de mercado tiene entonces es como la más renombrada pero hay muchísimas más criptomonedas de hecho están más inmersas en nuestra vida cotidiana que lo que nosotros pensamos de repente uno puede ir caminando por la calle y ve un cartel que dice compra criptomonedas compra bitcoin compra un departamento con criptomonedas pagá en un bar de hecho en Puerto Madero siempre lo comento hay un bar en el cual vos vas y podés cancelar no sé el café que te tomaste con criptomonedas entonces está mucho más en nuestra realidad cotidiana de lo que nosotros pensamos y cada vez más también se ve la aparición de las diferentes plataformas que comercializan las billeteras virtuales digo que que son específicas de criptomonedas sí eso es también lo que le ha dado un impulso me parece al sistema sí hace un tiempo atrás había pasado con dos entidades bancarias acá en Argentina que habían lanzado la posibilidad de comprar criptomonedas en sus home banking después bueno hubo una marcha atrás con una situación particular que salió del banco central de la república argentina y eso no se pudo llevar adelante entonces estas dos entidades devolvieron las sumas de dinero pero si uno por ahí ingresa al home banking de alguna de estas dos no vamos a hacer publicidad pero todavía está la opción de inversión en criptomonedas ¿es segura? es volátil cuando me preguntan por lo general si invertirías en cripto o no yo creo que tiene que ver mucho con el perfil de riesgo que vos tenés es decir si estás dispuesto a tener una gran ganancia entiendo que deberías estar dispuesto a tener una gran pérdida porque eso es bitcoin o las criptomonedas en general son muy volátiles de repente llegan a cotizaciones de 70 mil dólares como llegaron durante la pandemia y después llegan a cotizaciones bajas como las que tenemos en la actualidad entonces digamos siempre está en boga esto de bueno es el fin de bitcoin es el fin de las criptomonedas y siempre siguen estando digamos que el origen de todas las criptomonedas está en el año 2008 hace un par de años atrás cuando un seudónimo que se llamó Satoshi Nakamoto seudónimo porque la verdad que no sabemos si es una persona si es un estado si es un conjunto de empresas no lo sabemos lanzó un paper que es decir un documento básico con nueve hojas aproximadamente en el cual a través de paper daban a conocer al mundo bitcoin de ahí hasta la actualidad empezaron a aparecer distintas criptomonedas y bueno las fluctuaciones mucha gente por ahí dice yo lo compré en el 2008 cuando no tenía ni idea de lo que era y lo vendí en el 2021 2020 y obtuve una rentabilidad enorme que creo que ese es un poco el interés de las personas obtener una rentabilidad casi sin hacer nada si claro pero bueno hoy está en un pico muy bajo refiriendo al bitcoin le pasa a todas las criptomonedas hoy en lo general si de hecho hay una página que siempre la recomiendo como para que vean las cotizaciones que es coinmarket.cap.com en el cual están las cotizaciones y muestran las fluctuaciones de hecho si entramos ahora va a haber una cotización terminamos el programa y va a haber otra y así sucesivamente cada minuto cada segundo te diría también en las aplicaciones también están esa famosa barra que alguna bueno últimamente están en descenso pero bueno pueden tener su pico si obviamente ahora también porque vos mencionabas alguna regulación del banco central en su momento digo ahí entra un poco la contradicción porque la criptomoneda o nace como un sistema aparte del sistema claro porque en realidad no es que tenga un respaldo de alguna entidad bancaria o de algún país no tienen un respaldo por eso la cotización no es oficial y no podemos tomar digamos la cotización de estas páginas como valedera después obviamente que el mundo se divide como en tres grandes grupos aquellos que están en contra básicamente porque lo vinculan con actividades delictivas narcotráfico trata de personas y demás después hay otros países como Argentina como España como Estados Unidos que lo que hacen es decir bueno entiendo que esto es algo novedoso y también entiendo que es una forma de hacerme de recursos es decir el estado necesita recursos para poder funcionar entonces una de las formas es decir bueno grabemos la rentabilidad de las criptomonedas grabemos la tenencia de las criptomonedas grabemos digamos y esos impuestos son altos si bueno nosotros en Argentina lo que tenemos es por un lado el impuesto a las ganancias que ahí hay como una especie de dicotomía bastante marcada porque no voy a entrar tanto en detalles en el proceso de liquidación del tributo pero pueden tener esas ganancias ser derivadas de dos cuestiones de fuente argentina o de fuente extranjera dependiendo sea de una se pagará el 15% del impuesto cedular o si no será ganancias el tema es definir bueno cómo sé si es de fuente argentina o de fuente extranjera si yo no sé quién las emite entonces eso es algo que está como bastante confuso y después bueno hay otros el impuesto a los bienes personales la AFIP también determinó que están alcanzadas en el impuesto a los bienes personales que es ese impuesto que imagínense en el patrimonio que tenemos cada uno de nosotros al 3112 sacamos una foto y de esa foto que sacamos bueno es lo que tendríamos que tributar para la AFIP si están por encima de los valores mínimos deberían tributar y ingresar el saldo resultante en caso de que le dé un saldo a pagar con lo cual tributos van a tener que pagar por la tenencia o por la imaginación pero a ver como todo lo nuevo obviamente va a llevar su tiempo para instalarse quién sabe cómo en un futuro hasta tenemos algún país creo que es Honduras el Salvador que tiene su claro el Salvador el Bitcoin es una moneda de curso legal pero sus reservas eso no me salía las reservas como que acá el Banco Central las reservas son en Bitcoin Bitcoin es o es otra es muy loco lo que pasa en algunos países el Salvador es como bueno ahora perdió perdió mucha reserva porque cuando la baja de la cotización digamos el Salvador es como que digamos llegó la bandera de las criptomonedas por todo el mundo fue bastante disruptivo de hecho fue una noticia muy muy importante cuando eso fue después hay otro país como puede ser Nueva Zelanda que también fue un pionero en cuanto a el pago de salarios en criptomonedas eso te iba a preguntar vos sabés que yo hago acá deportes y acá en Argentina te habrán consultado bastante en un momento clubes del ascenso decidieron pagar en criptomonedas y eso generó mucha polémica directamente los salarios a sus empleados ¿una parte o todo? no le pagaban el completo el salario ese es un tema la verdad porque si uno se empieza a ver los marcos normativos ven la ley de contrato de trabajo es un poco bastante antigua para las nuevas tendencias laborales que tenemos imagínense que cuando se sancionó no existía el teletrabajo home office todas esas cuestiones no existían y lo que dice la ley de contrato de trabajo es que se podría pagar hasta un 20% en especies y podríamos decir que las criptomonedas podrían funcionar como una especie porque es una moneda convertible pero está en la ley que es un 20% no puede ser la totalidad es un 20% por el momento existen distintos proyectos que lo que apuntan es decir bueno tratemos de solucionar esto que está pasando vos decís en los clubes de fútbol pero también se ve mucho en el rubro de la ingeniería sistemas muchas personas que por ahí trabajan en Argentina prestan servicios en el exterior y perciben su salario en criptomonedas el tema es que hay como un gran problema para el fisco fundamentalmente porque no no hay bases como para poder ver si lo que está pagando el empleador se corresponde con los mínimos de convenio o con el salario mínimo vital si está haciendo los aportes qué pasa con las contribuciones y ahí es una situación en la cual hay una un comentario que a veces dicen que es como la liebre que corre más rápido del cazador y la liebre como que siempre estamos detrás de lo que está sucediendo sí veía por ahí también alguna encuesta que había por lo menos mucha gente en Argentina que estaría dispuesta a cobrar su salario en bitcoins o en alguna criptomoneda esto debería formar parte de alguna regulación no sé si vos tenés conocimiento de que hay algo hay un proyecto un proyecto de ley hay varios en realidad yo siempre cuando damos charlas de hecho hace un tiempo atrás hace tres semanas creo con el departamento de ciencias económicas organizamos una charla acá en la universidad en el auditorio grande y ahí hablamos un poco de esto de qué pasaría si pagaran el salario en criptomonedas y muchas personas decían sí o sea yo aceptaría una cosa lo que se dice una encuesta otra cosa después a la hora de la verdad decidí en qué términos sí y comentábamos este proyecto de ley que obviamente que tiene muchas falencias pero bueno es como el inicio del debate que eso me parece lo más interesante que se empiece a debatir acerca de esta posibilidad de pagar salarios con criptomonedas de hecho es uno de los factores diferenciales que ayudan a retener talentos muchos jóvenes por ahí apuntan a bueno no me vas a pagar un salario tan bueno pero déjame hacer home office o no me vas a pagar un salario tan bueno pero págame con criptomonedas como que son factores que pueden cambiar la decisión de un empleado para decidir trabajar en un lugar o en otro sí después entrará también en la negociación en qué criptomoneda cuánto pero ahí vos decís no se puede meter o nadie puede saber o sí es que en realidad en la actualidad si se están pagando y se hacen desde el exterior no hay acceso a esa información entonces es como un agujero negro pero nadie puede yo tengo una cuenta en cualquier aplicación en Binance no sé Velo cualquiera que acepte el pago con criptomonedas compro criptomonedas nadie sabe cuántas tengo cuánto tengo en Argentina hay un régimen de información qué quiere decir un régimen de información que hay determinados sujetos que por un marco normativo determinado lo que tienen que hacer es aportar cierta información a por ejemplo la Administración Federal de Ingresos Públicos en este caso este régimen de información tiene que ver con todos los que son los exchanges que serían como las casas de cambio locales las que están en Argentina ellos sí tienen el deber la obligación de entregar la información personalmente los locales ahora si hay exchange de afuera nosotros no tenemos algún convenio de información con otras naciones es como tener la plata en un paraíso fiscal claro podríamos decir que sí entonces ahí ya se pierde la trazabilidad y no sabemos qué es lo que está pasando bueno que es un poco la idea de la criptomoneda que no se puede ahí buscar o encontrar sí bueno hablamos con Lucas Roberto Fenoglieto que es contador público de aquí de esta casa y que sabe mucho de criptomoneda básicamente Gastón ¿te quedó alguna duda? de todo pero alguna duda van surgiendo siempre ¿no? pero la verdad que aprendimos un poquito más por lo menos de la criptomoneda un poquito más y lo que hay que tener en cuenta también no sé Lucas decime vos es no tal vez el valor el día a día del valor sino a futuro exacto porque las funcionalidades que son pueden ser bueno como inversión como atesoramiento como pago de salarios por ejemplo pero si lo vemos desde el plazo de la inversión y querés obtener una rentabilidad tal vez es una inversión a largo plazo y no tanto a corto plazo vos tenés muchos no te voy a decir cuánto no te voy a preguntar cuánto pero ahorros ahorros en criptomonedas siempre me preguntan eso si yo aconsejo tenerlo o no en un momento sí después dejé de tenerlos bien bueno Lucas muchísimas gracias bueno muchas gracias a ustedes y también aprovecho para agradecerle a los chicos del departamento de ciencias económicas que proponen todo este tipo de actividades ¿tenemos próximamente alguna charla o están preparando ya para el año que viene? con los chicos de económicas sí siempre estamos trabajando ahora creo que sale un artículo con la revista Rince en la edición de diciembre y veremos el año que viene cómo seguimos muchas gracias por venir gracias a ustedes Lucas Fenoglieto contador graduado aquí de la universidad también especialista en administración financiera del sector público y agente fiscalizador de la dirección regional sur de los recursos de la seguridad social de la AFIP y muchas otras cosas más estuvo aquí con nosotros Lucas nos sacó muchas dudas y nos dejó muchas otras en cuanto a las criptomonedas desde la universidad nacional de la matanza radio universidad FM 89.1 siempre cerca